Un poquito la historia de la empresa, de donde viene Casa Mayor. Hicimos un debateo de una bodega familiar que fundó mi abuelo hace ya muchos años y nosotros la tercera generación en el 2010 quisimos dar un cambio de rumbo a la bodega y nos lanzamos un poquito en plancha, haciéndonos una colección de vinos monovaritales, calidad-precio muy asequible, un poquito de apología de lo de aquí, de lo local, de lo honesto, de los vinos directos, sin mucha historia, sin mucho lenguaje complicado y todo eso. El vino es vino, hay que disfrutarlo, entonces hacerlo fácil. Y ahí que lanzáramos en 2010 esta colección, luego en 2012 pusimos así toda nuestra fiebre creativa en el vermouth, pues eso, en eso que no se había ido muy bien en los vinos, pues llevarlo al vermouth y hacer un vermouth para gente joven, para que lo disfrute, para que la gente joven se inicie en el ritual del vermouth, que es tan nuestro y que parece que está un poquito en tendencia. ¿Qué tiene de especial el vermouth? ¿Puede ser que tiene un toque...? Bueno, el vermouth, en nuestra zona el vermouth, siempre había mucha tradición en elaborarlo, y se fría con la maceración es con hierbas, con hierbas. En el vermouth hay vermouth muy ricos con esencias, en este caso el vermouth está hecho con hierbas. Están hechos más, partimos de la base de vino macabeo, de vino macabeo, donde lo envejecimos con nueces verdes, perdón, lo envejecemos con nueces verdes, y luego está todo el proceso de maceraje, con 150 hierbas diferentes, y luego tiene un pequeño ligero envejecimiento, no como soleras, pero no tiene maderas, es muy joven. Lo que conseguimos es un vermouth muy aromático, muy expresivo, muy bomba, pero sobre todo muy fresco y muy equilibrado entre dulce y amargo. No es ni dulzón ni ni adicinado. Hay mucha gente que no sabe cómo tomárselo tú, entonces lo que hemos perdido la oportunidad de explicarlo en la botella, no es que con una dejecimiento y una sifón tienes un preparado que mola bastante, acompañado de tapas, que a la hora del sol, al medio de día, a las 3 de la tarde, que es la hora del vermouth. ¿Vinos los que más tiran aquí? Vinos hacemos tanto variedades de aquí, como la plancha, el mazuelo, el tempranillo, y luego también variedades como el Syrah o el Camernet, que hace 30 años que hemos plantado, y que al final lo que buscamos es la tipicidad de la variedad, y por otra parte, vinos que sean muy golosos, que tomas una copa y te lo repito a parte de otra. Buscamos nuestra versión del Syrah, hacer un Syrah con un suelo especial, sino que lo que buscamos es que ofrecen lo mejor del Syrah. Y con un Syrah sin abusar de maderas, sin perder fruta, sin perder frescor, sin perder que el vino te ves a ir a la uva. Siempre respetando que no se pase el vino, siempre buscando el vino. Y yo, calidad-precio, pues nos gustan los vinos. Si podemos ofrecer, luego ofretar los vinos, más o menos a mejor precio, pues para nosotros es un plus y trabajamos para que los costos nuestros, entonces empezamos a lidiar. Igual, como los vinos tamaga tienen conca, pues la empresa tamaga tiene conca, y por lo tanto, pues hay que hacer un sistema de ingresos por ahí, por eso nos va muy bien, por eso estamos en los viñedos, ¿no? Tenemos nuestros propios viñedos, y luego también compramos, compramos a proveedores que hace décadas que no son proveedores nuestros. Entonces, es como parte de nuestro proceso. Pone una copita, así, de vino, de vino. ¿No? Es que... Es que... La garnacha blanca cien por cien que hay en la carga alta, ahora se está teniendo mucho cuidado por la garnacha blanca, se está elaborando con mucho cariño, entonces son... Bombas de expresión... Es un vino muy intuoso, muy voluminoso, muy sabroso. ¿Ya le vicia un poco el disco de... Bueno, no muy seco. Es muy seco el año 50. Es muy muy seco.